Y para ti me quedó Virgo Mi Virgo Tú sí Virgo, Virgo bonito, Virgo feo Virgo, ay este Virgo tal Así como el or Virgo El or que todo lo quiere perfecto Pero si no lo tiene perfecto Bueno, lo hace imperfecto Tú eres así como que muy Hasta tienes unas manías Te lavas los dientes mucho, acomodas todo así Así que pones al pollito Y a la gallina, ahí lo acomodas Para hacer el Ricky Run Y estás rompiendo con esquemas Que eso me encanta Rompes con todas las cosas Que ya tenías que dejar Acuérdate que tú escoges A tus padres para evolucionar en esta vida Entonces te veo rompiendo esquemas Tratando de ser no tan cuadrado Y disfrutar, para ti me quedó Virgo